Presidente, solamente para reiterar, esta preocupación se ha comentado en la Junta de Coordinación Política, es decir, lo que acaba de plantear la senadora Xochitl está vinculado, está de la mano con lo que en su momento planteó la senadora Patricia Mercado, que tiene que ver con los trabajadores que hasta la fecha seguimos viendo con un uniforme que es absolutamente ajeno al Senado, que yo confieso que los primeros días pensé que era pues alguna ayuda que nos estaba dando Fonatur, pero parece que es un outsourcing. Entonces, yo creo que aquí vamos a encontrar la solidaridad del grupo de Morena. Porque siempre han combatido esta práctica del outsourcing y la seguimos viendo permanentemente. Entonces, esto lo está revisando la Junta de Coordinación Política, se ha planteado y me parece que en la Comisión de Administración debemos de atender estos temas de política laboral, sobre todo de nuestros compañeros y compañeras que están trabajando aquí todos los días. Simplemente pediría pues que tomáramos nota de esto, que ya fue una conversación anterior con la senadora Mercado, hoy que retoma Xochitl, y que nosotros también estamos en la misma posición en el grupo del PRD, porque si vamos a combatir esta práctica del outsourcing, pues tendría que ser integral. Gracias, presidente.